Ay, querido, estoy más brilloso. A ver si le dicen algo. Me presta una servilleta que esté, parezco... La tengo adentro, qué barbaridad, qué guarangada las cosas que me dicen. ¿Sabes? Él dice, que está dentro de ti. Ok, oh my God. No importa. Ya está, me saqué todo lo que me sobraba. Bueno, como le hacemos en Noches Mías hasta las 5 de la madrugada. Divino momento, divino lugar. Llamado C5N, su compañía, nuestra compañía. Estamos, como le digo, vivos. Respiramos, tocamos música, cocinamos. Y, por supuesto, abordamos todos los temas nacionales e internacionales. Y ya, en minutos más, me retiro al otro estudio para darle la bienvenida a Mariela Fernández. Y revisar... Sí, hablo mucho. Y revisar los periódicos de todo el mundo. Y estamos con Dujan Pailón. Mire, qué vergüenza, qué barbaridad. Me han traído esta gente tan tarde. Le pido disculpas. My apologies about this. It's so late today, ¿ok? Le estoy pidiendo disculpas a los muchachos. Si no los conocen, quiero... Vos estuviste los otros días, Gastón, con nosotros. Sí, sí, sí. En la ban premier de lo que fue la apertura, la gran apertura de Showmatch 2015, Bailando por un Sueño. Ellos habían armado, lo contaba Gastón, ellos pertenecen a una asociación internacional fabulosa. ¿Do you speak Spanish or no? A little bit, un poquito, un poquito. Bueno, hay un hombre que quería entrar desnudo en el calzoncillo. Le dijimos que no era el momento, que no era el momento, que no era el momento. Me quería regalar un striptease. No thank you. Le dijimos que quería pasar haciendo striptease aquí y yo mañana voy a hacer striptease pidiendo trabajo en otro programa. Entonces, por las dudas, cuidemos las formas. Les decía, los muchachos hicieron la apertura de Bailando por un Sueño. Se cruzaron allí en la avenida Olleros, en esos arneses. Me trepé en los arneses allí. Y aquí está el cantante, que lo tenemos junto a mí. Dusan Pilot en Noches Mías. Dusan Pilot en My Night. ¿Sabes? ¿Es ok, Frio? Sí, sí. Bueno, está bien, está bien. Aquí están viendo la apertura de Showmatch, allí sobre la calle Olleros, donde comenzó la gran sesión, como se dice, de baile de Marcelo Tinelli, sobre el barrio de Villa Urquiza. Sí, sí, sí. Y allí están los Dusan Pilot. Acá lo tenemos al cantante, a mi izquierda, a su derecha. Hasta Gastón también, que es uno de los mentores y formadores de este conjunto. En realidad, para mí, es una usina de artistas, una usina de valientes, que se trepan por los árboles, que cruzan, de un hemisferio a otro, de un continente a otro. Sí, sí, sí. No solamente lo hacen con su cuerpo, sino que lo hacen con su música. Y tenemos el honor, antes de irnos a las noticias ya, que Gastón y sus compañeros, contanos quiénes van a cantar. Vamos a hacer, bueno, va a ser Gas, el líder de la banda. Gas. Gas, Gas Twist. Bad, bad name in Argentina. ¿Tu nombre es Gas o Gastón? No, no. Gas es Gastón. Gareth, Welsh. Gareth. Es el simil, ¿no? Simil, sí, pero... No, 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 eso se me parece. No, no. He said Gas. Le estoy diciendo que él dijo Gas, yo pensaba Gastón también. G-A-G. No sé, la... Gareth, no sé lo que es. Muy bien. ¿Vos qué te quedás? ¿Te van mañana, no? ¿Se van a vos? Nos vamos todos allá, tocamos y nos vamos. ¿Y a dónde se van? Y... De acá nos vamos, estamos... Mirá, mirá, encontramos esta guitarra en el hotel. Ah, porque soy... Que es muy loco esto. Es muy loco. Todos los equipos estaban yendo ya para Portugal. Nos vamos a ir a Portugal. Sí. Y creo que... Él vuelve un día a Londres. Y creo que los otros directamente nos vamos a Portugal. ¿Y de qué se trata la banda a ustedes? ¿De qué se trata el conjunto? Para que la gente sepa. Mirá, nosotros... La gente... Quiero que me digas el concepto rápidamente. Tu champairo tiene un concepto. Sí. La gente puede ver un sketch de lo que es nuestro show. Sí. De nuestro concierto. Sí. Que tiene un montón de coreografías aéreas. Con el programa de Show Match, que representamos una parte de lo que es nuestro show. Sí. Y bueno, fue un gran desafío. Viste que la calle es súper angosta, metimos todo. Pero eso ustedes lo hacen cotidianamente en diferentes partes del mundo. Porque vas a Portugal, después te vas allí a Ibiza, después te vas a París, después te vas a Londres. Sí, nosotros ya hace años venimos girando con este espectáculo. Sí. Y bueno, es parte de la banda, es parte del concepto que hemos desarrollado. Sí. Para que no sea solamente un concierto. Mientras esto sucede en escena, que están los bailarines y los acróbatas, el señor canta, ¿no es así? Sí. Ok, sing, please. Sing. I would love to sing. I would love to sing. Va a cantar. Ok. ¿Qué es esto? Claro. Dos pesos guitarra. No, dice que la guitarra... Lo siento, lo siento. I'm so sorry. No, no problem. From the hotel. One million dollars in your house. One million dollars, yeah. Ahí está, muy bien. Le estoy diciendo que en sus manos puede ser un millón de dólares. No, no, no. 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 It's done it all. Lo siento. Traveled so far But there's a wall Too many scars You're not alone Everybody knows about it now You're not alone I lose my head To lead with my heart It's what we said Right from the start You're not alone Everybody knows about it now You're not alone So far to go Everybody knows about it now You're not alone Everybody knows about it now You're not alone Too far to go No one seems to care about it now Yeah Oh my God Congratulations Very early Very early ¿Por qué me trajeron tan tarde a esta banda? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no llegaron temprano? Eso, eso, eso No, pero este Vos sabés que fue un poco así ¿Cómo fue su día hoy? Quiero saber ¿A qué programa fuiste? Si fuiste a otro antes Yo no te hablo más ¿Fuiste a otro programa? No, no, no Estamos solo para vos ¿A dónde fuiste? Que ha llegado tan tarde ¿Dónde estuvo este? Porque sí fue todo el grupo Entonces estuvimos reunidos Hicimos una despedida ¿Y dejaron el hotel sano o no? El hotel quedó sano ¿O son como los Rolling Stones? Que van y tiran todo We are Rolling Stones Yeah, sorry Tell me What do you think about Is your fraternidad en Argentina Su primera vez en Argentina? ¿Y tu segunda vez en Argentina? ¿Y tu segunda vez en Argentina? ¿Segunda? Me gustó mucho ¿Te gustó mucho? Sí ¿Por qué te gustas? ¿Por qué asado? Only three things for Argentina ¿Qué te gustas? Three things Bueno, asado Tres cosas que le gustan de Argentina The weather El clima El clima y la temperatura And the women Y las mujeres Bueno, claro Es así Definitivamente Dicen tres cosas fundamentales Carne Carne y calor That is the point Meat, meat and Meat No, no, no No, no The Argentinian meat Yeah No, me gusta mucho The audiences El público le encanta También como ha recibido su trabajo En Argentina Sí Are amazing Ok I play a lot In Londres And Anglaterra Ha tocado en Inglaterra Sí En inglés No problem But here It's something else It's an amazing place Él ha tocado Bueno, obviamente En diferentes partes del mundo Sobre todo en Londres Que él es así Do you live in London? En Londres En el norte de Londres Cerca de Camden Ah, donde me compré mi corbata Somos así I will send you a tie Él pensó que me va a mandar la corbata Bueno, hay que decirle que este hombre lo que dijo es que le encanta tocar en diferentes partes del mundo Pero como el público argentino no hay que lo han aplaudido, que lo han querido y que lo han sentido muy bueno Las chicas sobre todo de Weyman, ¿no? Ah, claro I know Ah, me compreende Ok You are in You are married? Ah Shit Oh my God Tiene el anillo Le pongo si está casado Me dijo No, no, no No voy a repetir lo que dijo Porque dijo una guasada Just put that under there Ok, how long do you stay here? Ah, no Let's go to Leave in Chimor We've got one day, ladies One day Solamente se queda Le pregunto cuándo se va O cuándo tiempo está aquí Se va hoy Se va hoy Bueno, y su gira para terminar ¿A dónde sigue? Ahora nos vamos a Portugal A Santa María de Feira Hacemos un par de fechas ahí Y bueno, si Dios quiere Después enlazamos con Con Moscú Con otros Muy bien, me gustó el saco Después dicen de mis sacos Mirá, y las camisas Son geniales Entonces Gastón Te vas ahora a Portugal Moscú Y después cuando vuelves a Argentina Y esperamos volver pronto ¿Cuándo vuelves a Argentina? Please Tan pronto sea posible Dice que es muy posible Sí At some point later this year If we can do some more shows here Some more shows here Some more TV Some more radio Then hopefully By the end of the year We'll come back And play some songs From the new album Muy bien Sí, es impresionante No, si se lo dices tú ¿Se lo dices tú? Ah, sí, bueno Que le ha parecido realmente Como lo ha recibido en la televisión Como lo ha recibido en la radio Y demás Que ellos tienen ganas De volver aquí a Buenos Aires A la Argentina Pero ahora se dan una gira Se van allí a Portugal Y Moscú Probablemente a fin de año Pero que está abierta la puerta ¿Está bien? Está bien Muy bien Muy bien La puerta está abierta Repeat with me La puerta The door is open for you That's the point In my language La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta Puerta Exacto Está abierta Está abierta Y las chicas me esperan Las chicas me esperan And the girl Come for me Bien, bien Oh, well No for you No, no, no Thank you No, thank you No, thank you No for me Ok, ok No, thank you I am single Please Vamos a la pausa Con estos fabulosos Do some pilot Y está el señor Gas en Gastón ¿No es cierto? Es así Gas en Gastón Joined ¿Es brother? ¿Es your brother? No 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 No